cayó de repente verdad es verdad anuncio de bandas que se aplicará el fin de mes ay pobre su nombre es bueno creo que se puede ver un poquito más este un poquito más claramente acá master y el meta magic meltdown regresa 3 está bien porque muchos invoques no estaban haciendo nada ni creo que vayan a hacer nada digo yo feliz porque pues me encanta el shadow limbo pero pues eso no o sea ni siquiera grande te está usando invoques vamos a ver qué pasa y hablando de grande no les tocaron a grande o sea otros motores fuertes los han tocado en chinga como el adventure o el pinche este este güey el dp pero no el grande ahí anda feliz supongo que hasta que llegue algo que los power creepé o hasta que quieran realmente vender a alguna otra cosa fuerte como de hecho creo que están preparando el terreno justo ahora pero bueno a ver cartas limitadas dispele fragan está bien porque floodgates que bien que las manden a dos para que pues así no porque pues prácticamente existen dex floodgates y esta madre no deja jugar péndulo es una mamada debería estar aún o está prohibida igual que es kilder y ni otro tipo de cosas digo es que no sea el decir que una carta debe estar prohibida no es como así yo la uso y por eso soy un hipócrita decir que debe estar prohibida y por último la estatua prohibida la estatua de viento prohibida esto es bien curioso porque a día de hoy a 16 de noviembre es creo hoy 16 de noviembre de 2022 siguen haciendo top los los plunderies son de hecho creo que el counter más fuerte contra tier laments que son el tercero en tcg y bueno master dual se rige más por por el equipo de ocg no entonces es muy probable que ya vayan a tocar a la estatua en ocg muchos de sus movimientos obedecen algo que ya pasó o sucederá en los deje y pues muy probablemente en algún momento le toque también la estatua en tcg pero pues la cosa es que aquí aún no tenemos tiro laments y cuando lleguen o nos llegan ya tocados como pasó como por ejemplo con el token aventurero o así o con el dpi o llegan y hacen su cagadero igual que bueno es que tal 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 vez el problema no es tanto tiro laments sino hasta que llegue tir laments con las cosas y shizu pero como acá nos mandan las cosas en un orden diferente pues no sé qué es lo que vayan a estar planeando a mí me duele porque pues yo soy jugador flounderis y realmente es que es tú 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 lo buscas pero ya no se va a poder el dejó empen dejó estatua y una carta boca abajo de la que te hace la normal somos en el turno oponente ya no se va a poder o sea va a ser empen y ya o sea pensando en sustitutos pues a lo mejor monarquí rob pero pues el problema es que si controlas uno que no es que no es sacrificado se te se te rompe así que sería como lo pones ahí para que sea skilder en un turno pero el problema es que es como tipo skilder y no 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 niega las invocaciones o sea igual también está bien y es que la estatua pues es vulnerable y todo pero pues la trampa era la que la protegía así es que que se pusieran boca abajo los monos oponentes para que no le peguen y no sé viéndolo desde mi lado del lado de que pues juego los fronteriz pues pues hay güey pero viéndolo desde el otro lado supongo que está bien ya una preocupación menos otro sustituto que estábamos viendo ayer es vanity fend y creo que está bien solo que pues es esa oscuridad no es viento y si de repente te activan gocen match si se llamamos en match para que en español es emparejamiento de atributos pues vas a tener que mandarlo a la verga no sé no sé aparte no es buscable supongo que el deck va a poder seguir funcionando pero ya no va a estar tan mamado y es que fíjense que justo ahora estaba en el meta el pinche tir el pinche tir el pinche flounderys miren estaba en el 3 el 3 de hecho el pinche grande despia sigue en uno y no lo tocan no lo tocan incluso sorzol ten y es menos o sea está en el tir 2 y es y aún con su pinche loanco como se llama el pendejo eso a 3 seguiría en 2 y pues nada o sea a ese güey le pegaron y al branded no y y ahora los pingüitos que están en 3 o sea y que de hecho creo yo que en algunas tier list de otras páginas ni siquiera están en en tir no sé conami siendo conami me resulta más fácil descifrarlo en tsg porque pues obedece al producto que van a vender físicamente pero pues aquí en sí como es digital prácticamente es como por sobre de selección que saquen sobre de selección que se les va a vender sí o sí pero pues bueno hoy empieza el festival el festival el festival el festival del festival de los como se llama el palio frog creo que aquí no han no han testeado todavía de ex posibles como yo les decía en mi en mi vídeo podrían jugar eldrich tal vez no tanto pueden jugar ranas con palio frock a ver si por aquí un palio había pensado en el en el ocho ejes pero creo que también lleva algunas magias y es que es caro o sea si hablamos de dex baratos no veo por aquí ninguno vamos a buscar directamente paleo si hablamos de dex baratos pues el paleo frog solamente en sí va a necesitar que te crees el todo reo son y ya va a necesitar que te crees el todo reo son y ya es que creo que si han estado jugando es que el club a ver tú creo que no quiere la pinche página y pues bueno en cuanto a a vanlis creo que también en cuanto acabe la casa acá en due links va a caer algo estoy seguro que si bien salamangreit no va a acabar mucho no va a acabar mal si por lo menos van a aplicar la clásica de vamos a a limitarle algo para que no pueda usar estaples o sea para que no pueda usar carteles limitados a dos y a tres a ver cuándo se acaba la pinche case acá ya de una vez que estamos por aquí hasta el 20 de noviembre y el second stage cuándo empieza y 20 tales aunque estamos a 16 empieza en tres días el segundo o sea que muy probablemente si se acaba el 20 por ahí del 23 por más tardar 25 ya tendríamos un anuncio de vanlist y a ver que le cae a los salamangreit y de hecho también el tier list de de due links se movió pero bueno eso será para otro video porque estábamos hablando de master duele chale con la vanlist vamos a ver que vamos a ver qué nos espera como cómo se pone el pedo obviamente hay otros decks que aún podemos jugar el único al que que realmente se ha visto perjudicado es flounderys no sé no sé creo que está bien supongo hay mucha gente que odia flounderys son chingo de gente si yo no me gusta qué se le va a hacer así si no olviden suscribirse darle like comentar me ayudan mucho los comentarios y pues comparten este video por ahí porque pues difusión verdad hoy en la tarde está el video de de jugador de magic reacción a los efectos mal malones de yu-gi-oh así que por ahí denle una checadita